Oh, ¿qué tranza, Mais? No los había visto. Bueno, Mais, en el video de hoy veremos siete canciones que tienen tiempos o métricas extrañas. Muchas de estas canciones quizá estén en cuatro cuartos, que es la métrica normal en la que muchas canciones están escritas. Lo que importa es que tengan esta sensación extraña al momento de escuchar la rola. Así que comencemos con estas siete rolas que tienen métricas extrañas. En el número siete tenemos la canción de Shism de Tool. Obviamente cualquier canción de Tool tiene métricas extrañas y tiene tiempos bastante complejos. Pero pongo esta de Shism porque fue la primera rola de Tool que conocí. Al principio como que no le entendía tanto al riff. Yo decía como que va a acabar el riff, como que empieza, como que va a acabar. Y esto es lo que normalmente pasa en las rolas de Tool. Que a veces como que te vas con la finta que va a acabar o va a empezar el riff otra vez. Y no, a veces dura un poco más o a veces dura un poco menos. Y como lo dije, puse esta rola porque fue la primera rola que escuché de Tool que me voló la cabeza. Porque sí dije, ¿qué demonios están tocando? ¿Cuáles son los tiempos que están usando? Pero como lo dije, cualquier rola de Tool tiene tiempos y métricas bastante extrañas. En el puesto número seis tenemos una rola de Dream Theater y es Metropolis parte uno. Específicamente estoy hablando de la parte instrumental que contiene esta pieza. La primera vez que la escuché también, el primer baterista que tuve me presentó esta rola. Y la primera vez que la escuché me acuerdo hasta lo que le dije. Solamente esos güeyes se entendieron. No sabía ni qué carajos estaba pasando, se oía como muy extraño, no se oye nada común. Obviamente quizá ahorita ya se oye como más común para muchas personas. Pero en aquel momento, yo creo que fue como el 2002, 2003 que escuché esta rola. Y la verdad quedé bastante impresionado. Y fue que esta rola particularmente que me hizo clavarme en el metal progresivo. Específicamente con Dream Theater en aquel momento, pues este tipo de partes instrumentales como con parones, como con pausas, como todos estos obligados me gustaban. Y me siguen gustando muchísimo y es por eso que pongo esta rola en el puesto número seis. Porque tiene un lugar muy especial en mi corazón. Obviamente hay más rolas de Dream Theater que tienen métricas completamente extrañas. Pero esta la pongo porque también fue la primera rola que conocí de ellos con una parte instrumental medio bizarrona. En el puesto número cinco tenemos a Meshuggah con la rola Rational Gaze. Esta banda la conocí por mi primo de Francia que también toca la guitarra. Y de hecho conocí a Meshuggah yo creo que en el año 2000 o 1999, imagínense. Esto sí está de 20 años. Y cuando escuché la primera vez a Meshuggah en realidad yo no entendía qué carajos estaba pasando con sus riffs. Porque se oyen bastante, bastante extraños. Y de hecho las rolas de Meshuggah son bastante complicadas de tocar en cuanto a métricas. Muchas de estas o si no es que la gran mayoría de las rolas que tienen. Tienen métricas bastante extrañas en donde el baterista está desplazando. Pero esta fue la primera que yo llegué a escuchar creo. Y también no sabía ni por dónde comenzar el riff. No sabía ni por dónde empezaba ni por dónde terminaba. En fin, estas rolas de Meshuggah me gustan bastante. Específicamente esta de Rational Gaze me gusta. Va de una manera muy extraña y tú nada más puedes estar así. Obviamente también hay muchísimas más rolas de Meshuggah que tienen unas métricas bastante extrañas. Pero esta también la pongo por la nostalgia de ser la primera rola que conocí de Meshuggah. En el puesto número 4 tenemos a Animals as Leaders con la rola de CAFO. Pongo esta también porque también fue la primera rola que conocí de Animals as Leaders. Creo que lo que le da más esta sensación de métricas extrañas a las rolas. Y creo que en general de todas las bandas que he mencionado son los bateristas. ¡Malditos bateristas enfermos! De hecho, me acuerdo haber estado en una clínica del baterista de Animals as Leaders hace un par de años. Lo que él decía es que los bateristas son los que muchas veces están desplazando rítmicamente las estructuras que nosotros los guitarristas ponemos. De por sí, Animals as Leaders es una banda que también tiene métricas extrañas todo el tiempo. Esta banda tengo que decir que tuve el placer de verlos tocar en vivo y la verdad es que impecable. En el puesto número 3 tenemos a Planet X con la rola Space Foam. Todas las rolas que tenga Planet X tienen métricas y destiempos en todos lados. Lo especial de Planet X es este baterista que para mí es uno de los mejores o si no es que es el mejor baterista del mundo, Virgil Donati. Es una máquina, este tipo puede hacer todo lo que sea, tocar todo lo que sea y no le cuesta absolutamente ningún trabajo. Además de que es un excelente compositor también. Fue bastante difícil escoger una rola de Planet X, la verdad. Tocar este tipo de rolas es estarlas estudiando muchísimo, muchísimo, muchísimo en cuestión a métricas y tiempo. Sobre todo cuando el baterista empieza a improvisar o a salirse de los tiempos habituales que normalmente está manejando. Y sobre este tipo de canciones es aún mucho más difícil no perderte. Si ustedes alguna vez quieren tocar o experimentar sacar estas canciones es importante y vital que toquen con Metronomo. En el puesto número 2 tenemos a una de las bandas que hace unas métricas muy, 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 muy extrañas y que también fue de las primeras que conocí. Y esta banda se llama Spastic Ink y el guitarrista de esta banda se llama Ron Jarson Beck que es el encargado de componer la mayoría de las partes de esta banda, de este proyecto. Y vaya, es uno de los guitarristas más extraños con un estilo de tocar muy extraño, muy extraño, pero muy, muy chingón. Todas las rolas de Spastic Ink, absolutamente todas las rolas de Spastic Ink tienen tiempos bastante, bastante complejos. Pero esta me gusta muchísimo por una sencilla razón y es que si ustedes llegaron a ver la película de Bambi de Disney, pues lo que hizo esta banda, lo que hizo Ron Jarson Beck, fue básicamente estar haciendo las voces de la película de esta sección de Bambi con la guitarra. Lo cual ya se me hace bastante, bastante laborioso. Y escoger una rola de Spastic Ink también estuvo muy difícil porque todas, como lo mencioné, tienen destiempos muy, muy extraños. Así que si quieren escuchar alguna banda o algún proyecto con cosas a destiempo y completamente matemáticas, Spastic Ink es la opción. En el primer lugar, y sin dudarlo, esto ya lo tenía así súper calculado más para que vean, tenemos una rola de Virgil Donati. Virgil Donati es uno de los bateristas que puede tocar los tiempos que quiera, absolutamente cualquier tiempo. Esto no quiere decir que no haya mejores bateristas o que no haya bateristas que toquen igual de complejo que él, obviamente que los hay. Pero Virgil Donati está en otro nivel totalmente. La rola que voy a mencionar se llama Native Metal del disco On The Birch. Y que este disco, por cierto, está muy difícil de conseguir o de escuchar las canciones en internet porque básicamente no encuentro casi nada. Y sí pude encontrar esta rola de Native Metal. Recuerden que todas las rolas se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que luego no digan que no se las dejo. Todas están aquí abajo, ya saben, el copyright might. Y bueno, pues esta rola está toda, toda, toda en cuatro cuartos. Sin embargo, lo que hace que suene bastante extraña o con métricas distintas es el mismo Virgil Donati. El cuatro cuartos también se puede explotar muchísimo para hacer cosas bastante extrañas. Para esta rola les tengo un experimento muy, muy chingón y este experimento siempre se lo pongo a todos mis alumnos. Para este experimento, en esta rola tienen que estar siempre marcando el beat. Los reto a hacer esto en toda, toda, toda la rola sin salirse del tiempo. Siempre tienen que mantenerse así. Y en una opinión muy, muy personal considero que el disco de Virgil Donati, On The Birch, es uno de los discos más, más chingones que hay. Este disco es uno de mis discos favoritos. No nada más porque tiene a mi baterista favorito que es Virgil Donati, sino que el nivel de composición y el nivel de ejecución en todos los instrumentos es fabuloso. Totalmente fabuloso y es un disco totalmente instrumental que les recomiendo muchísimo. Si tienen el chance de ponerle las manos a este disco, háganlo más, háganse un favor. Y estas fueron las siete canciones con tiempos o métricas extrañas. Y me gustaría que ustedes me dejaran aquí abajo en los comentarios cuáles son las canciones que ustedes consideran que tienen métricas extrañas o tienen tiempos compuestos o complejos. No olviden comentar aquí abajito, Mice, porque seguramente me faltaron un buen y seguramente hay un buen de todas estas canciones. Así es que si quieren una segunda parte de este video, también comenten. Y antes de despedir este video, Mice, recuerden que ya está el primer tema de mi primer EP instrumental titulado Mondae Asnad. Así que vayan al video de mi primer tema, denle like, compártanlo y próximamente todas mis rolas que les gustan estarán en Spotify. Así es que estén pendientes, Mice. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido, Mice. Chao. Mice.